Muy pronto, el superconciertazo del año, que hará vibrar todo un municipio, del 6 al 9 de mayo, en el marco de las piezas patronales, en Betania Patía, la orquesta, la poderosa del sur. La poderosa del sur. Néctar de Colombia. Néctar de Colombia. Y desde yo me llamo, y desde yo me llamo, Vicente Fernández. Vicente Fernández. Patrocina, Tienda Ortiz, Super Tienda Javi, Villares y Biscoteca La Parra, Tienda Mona, Panadería y Pastelería, Bustay, Perretería Castro, Restaurante y Asadero, El Buen Sabor, Dulcería Manantial, Villares y La Parra, Restaurante y Sabor Sanzón. Tomi Azuli, Agrocentro, del Porto Patía, no faltas por ningún motivo, del 6 al 9 de mayo, del presente año, en Betania Patía. Nos vemos en sus fiestas patronales. Elefina Pacheco. O aquí. Tienda Ortiz. Tienda Ortiz. Tienda Ortiz. smelling estilo depictedinc appreciated. Gracias por ver el video.